Bueno, esta es la hora... ¡Uy! Se está cayendo el agua. Tiene que caerse. Ya van hasta las seis de la tarde. Están las... nubes oscuras ahí arriba. Pero esta es la hora que yo salgo. Vamos por allá. Bien, bien. No, no tengo dinero. Mira, dame cinco pesos. No, yo no. No uso dinero. ¿Qué uso? ¿Vamos para la tienda? ¿No? Tarjeta, no. No, no tengo. Yo no uso, no tengo dinero. Tarjeta, dice. Vea a Arturo Melbao Solos, dice. Vamos. Vamos a la tienda. Hay que interpretar las cosas como ellos hablan, pues. Bueno, estos son ahora... ...cómo se presenta la tarde, ¿no? Miren arriba. Y ya no tengo, pues, el traje que tenía yo para cubrirme la lluvia. Ya no lo tengo. Se lo llevó, pues, Susana. Desarmó todo el trabajo que estaba haciendo el señor conmigo. Tiene un traje amarillo que me cubría de la lluvia. Podía salir. Pero no hace falta. El señor dice, no hace falta. Ahora me están sacando la mica. Voy a... No sé cómo hacer. Pero creo que no cuesta mucho. Cuesta ocho dólares. Algunas cuestan doce... ...quince, treinta y cuatro. Eso es lo que he visto. Bueno, depende, ¿no? Cómo vaya bien. Todo va bien, pues, no se... No, si no se cae, no hay problema. El protector que tengo del... ...del teléfono es bueno. Es bien fuerte. Bueno, voy saliendo yo. Ustedes ven cómo está el clima. No tengo... ...nada que me cubra de la lluvia. No tengo nada. Solo tengo la confianza de que el señor... ...está haciendo su obra. Y yo tengo que... ...salir para que pueda ver yo... ...y darles a conocer a ustedes... ...cómo el señor va cambiando esto... ...el control del clima. Les comunico, ¿ya? Ya no llueve. Seguro la tarde. Bueno, acá está... ...una... ...un... ...mi... ...este... ...este... ...que tengo para... ...ponderme en la cabeza... ...porque... ...hace calor. Pero ahora está fresco. Está bueno. Bueno, les comunico, ¿ya? Ya ustedes saben cómo está esto. Y la mujer vigilante... ...que estaba enfermera... ...se puso en el primer piso. Cuando salí, estaba ahí. Ellos ocasionan esto. Querían que no salga. Les comunico, ¿ya?